Presenta Green Pet, alimento para perros 100% vegetal. Te dije que estuviste muy presente en el programa de hoy, porque Rosita, vení Rosita, vení Rosita, abranle el micrófono a Rosita, por favor, porque hoy explicó que los perros corren a la bicicleta y a la moto, ¿no? ¿Haciendo qué? Permiso, disculpen la molestia, Reina, me cruzo por qué, la televisión en el idioma es así. La acera corporalmente, con todo, como hoy. Claro, porque el que sabe de imitaciones, espontáneamente surge que lo haga, la isla. Entonces yo dije, bueno, cuando circula una moto, circula una bici, querido Fito, entonces los perritos van y ¡guau, guau, guau! Sí, escúchame. No entiendo cuál es la... Espectacular, te sale espectacular. A mí no me sale también. Qué suerte que estemos... ¡Otra vez! Porque a mí me gusta decir que va avanzando. Yo te voy a decir una cosa, yo no quiero salir en el archivo más. No, 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 pero hacerme por última vez. Estás dando material, Ro. Lo podría impostar, pero no me sale. Entonces, voy en la moto y ¡guau, guau, guau! Gracias. Gracias, Rosita. O sea que no se están riendo de mí. No, no. No, es de mí, básicamente. Háganlo aquí. Nos reíamos de la temática. Si ya nos hice sonreír, no, espectacular. Qué divina, te quiero. Gracias por la actuación, Ro. Porque... Sí, total. No sé qué hago acá. Eso fue lo que nos causó gracia desde el principio. Buenísimo, buenísimo. Porque gráficamente... La voy a sumar a mis columnas. Claro, porque... Me da rating esto. Porque es corporal, es corporal. O sea, va ladrando y va avanzando. Total, total. Pero a ver, ladra a motos y bicicletas mi perro. Bueno, sucede mucho esto, ¿no? Es muy común en perros. Hasta Rolo imita perfecto. Imagínate, pasa todos los días. Este... Me río en Jesús. No me va a intentar, por favor. ¿Pero por qué le ladran? Bueno, las causas son muchas. Puede ser por una reacción... Es multicausal. Multicausal. A ver. Puede ser una reacción por estrés. El perro puede estar estresado a la hora del paseo. Entonces, frente a muchos estímulos, ladra o reacciona. Puede ser por miedo al estímulo, o sea, a este objeto, a la moto, que es más grande que él. Hace ruido. Bueno, miedo a los ruidos fuertes. Hay muchos perros con miedo a los ruidos fuertes. Puede ser por una experiencia traumática, porque le puede haber pasado algo negativo. Entonces, ya le queda el chip de esto me genera algo negativo. Bueno, puede ser por estas cosas. ¿Y también a autos? ¿Solamente a motos y bicicletas? Bueno, puede ser a autos también. O sea, puede ser todo lo que... No es porque sea una rueda. No, pero a veces viste que las motos hacen mucho ruido, mucho más que los autos. Sí, sí. Y a veces pasan incluso mucho más rápido. Entonces, le genera como una cosa sorpresiva. Y la bicicleta no hace ruido, pero capaz que le impacta justamente eso, que a mí no ve venir. Sí. Y aparte, es como la persona viene como en un objeto grande. Es como raro para el perro de ver, no tanto el auto. Claro, porque no ve a la persona. Sí. Pero en la moto y la bicicleta la ve a la persona, ¿verdad? Otra causa que me olvidé, que ahora me estoy acordando, es la falta de socialización a este estímulo. O sea, cuando uno acostumbra al cachorro de chico a los ruidos, a los movimientos, a las cosas... Bueno, a los autos, a las motos, a las cosas más grandes que ellos, que le genera... dan un poco de miedo. Cuando es cachorro y les enseñan desde cachorro, es mucho más simple de solucionar. Ahora, bien mostraba Rosita, ¿no? O sea, no solamente que ladra, sino que ladra y se va. Sí, bueno, hay dos cosas que pueden pasar acá. Que quiera huir por miedo o que reaccione y la reacción se tienda como a lo agresivo, a ladrar, a querer atacar. Y es súper peligroso que pase esto, porque podés lastimar a alguien, porque si vos... Si viene un perro y que te quiere atacar y vos estás en la moto o en la bici, te asustás, te caes, te podés lastimar. Y el perro también puede salir lastimado, porque si huye, por ejemplo, lo puede atropellar un auto, lo puede atropellar una moto... Veamos entonces la súper recontraimportancia que le digo a los vecinos de tenerlo con correa. Totalmente. Pero viste que puede pasar... O sea, uno tiene que salir seguro con el perro, porque puede pasar que el perro, ante este instinto de huida, nos tironee de la correa y se nos suelte, ¿entendés? Entonces hay que estar precavido si el perro tiene miedo a estas cosas, porque pueden pasar estos accidentes y es terrible. Este tipo de cosas también, porque vos decís falta de socialización, también lo puedo socializar, es decir, sacarlo a la calle y aguantarlo mientras pasan las motos. Sí, bueno, a ver, se pueden hacer un montón de cosas. Primero, para mí lo más importante es cambiarle la rutina del paseo al perro, o sea, bajar los niveles de estrés para que el perro... Porque una de las causas es que el perro pueda salir ya estresado de antes. Entonces, si el perro ya sale estresado de antes, hay que hacer como toda una rutinita de desestrés, de relajamiento para el perro, para que él salga tranquilo y no salga como intenso al paseo y estresado. No sé si estresado, pero también puede afectar que lo saquen poco. Sí, obvio. Por eso, falta de socialización. Eso es la falta de socialización que genera este tipo de miedo o estrés al entorno. Entonces está bueno que el perro desde chiquito, o si lo agarrás de adulto, si lo adoptás a un adulto, el perro tenga ese momento de paseo y se acostumbre a los estímulos para que no sucedan estos accidentes, porque pueden ser fatales y no está bueno. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, también, yo entiendo, ¿no? Pero el sonido, el sonido de las motos, a veces, hasta a un humano que tiene un oído mucho menos delicado que el del perro, a un humano te perturba, que no podés estar hablando, que no... Imagínate para un perro que su audición es mucho más aguda que la nuestra. Por eso, no se va a acostumbrar nunca a ese ruido tan desagradable. Uno puede ir progresivamente acostumbrándolo a ruidos en tu casa o en donde sea, podés acostumbrarlo a los ruidos desde chiquito. Lo que yo decía una vez con el tema del timbre, que los perros ladran con el timbre, bueno, ir a acostumbrar, ponerle en el celular o en la tele ruidos fuertes, ir premiando para que el perro se acostumbre a los ruidos y los asocie con cosas positivas. Bueno, esto es un buen ejercicio para hacer. Si al perro le tiene miedo a los ruidos fuertes, y esta es una de las cosas que le genera al perro, el ruido de la moto, es empezar a acostumbrarlo a los ruidos y que cambie ese chip de esto para mí es negativo por algo que me genera placer, que es la comida rica, un pedacito de comida rica en el momento que aparece el estímulo. Y bueno, también en el momento del paseo, por ejemplo. Sí, en el momento que viene la moto. Si nosotros detectamos que el perro solo ladra cuando aparece la moto, lo que podemos hacer es no enfrentarlo tanto de golpe al estímulo todo el tiempo, ir trabajándolo a poquito. Entonces, primero, llevarlo a lugares donde no haya tanto ruido y de a poquito, obviamente, es inevitable cruzarte con alguna moto o algo en la calle, o sea, es inevitable. Pero en el momento que aparece y vos estás viendo venir una moto, hacer algo que le guste, ¿viste? Distraerlo. Si tienes un chiche en la mano, dale el chiche y empieza a jugar, alejalo del estímulo y dale un premio, y que escuche la moto pasar, pero que esté tan atento en la comida que se olvide, que cambie, ¿viste? Nunca he visto gente paseando a los perros con comida para ir haciendo eso. Hay que llevar una riñonerita, yo siempre salgo con una riñonera o en los bolsillos. Claro, con pastillitas. Sí, con pastillitas, con quesito, con lo que sea, con lo que tengan ahí a mano, que sea rico y sano, y les encante, porque siempre hay algo que les gusta más o menos. Agarrar algo que les guste y salir siempre con premios, porque evitamos un montón de problemas y accidentes. Ahí me diste, porque yo soy muy lento para entenderlo. Ahí me diste un tip que es distraerlo. O sea, o con estímulos o con el alimento, o con lo que fuere. Que el ruido esté acá, pero que la comida sea tan rica y tan atractiva para él, que pase desapercibido. Llega un momento que ya el perro, ¿viste? Como que dice, ¡ay, ruido de moto, premio! ¿Entendés? Entonces ya ahí cambió el chip. Y yo no la vi venir. El tipo estaba parado ahí, justo la prende, cuando yo estoy parado, y el perro se pone como lo que tengo que hacer. Bueno, hay cosas que son medio inevitables y que no podemos controlar. Lo que intentamos hacer es, bueno, eso, al principio para poder empezar a trabajar con él, bajar los niveles de estrés, esto que te digo. No castigarlo. Hacer, nunca castigar. Ni gritarle en ese momento. Esto solo provoca que se aumente la mala conducta. Siempre peor. Porque el perro ya viene estresado o con miedo y le estamos sumando miedo, sumando. O sea, si nosotros lo castigamos o le pegamos o le gritamos, el perro lo único que va a hacer es decir, ¿por qué me están castigando por tener miedo? Sin razón, claro. ¿Me explico? No hay aprendizaje real. Para que haya aprendizaje real, el perro tiene que asociar, cambiar la asociación de algo negativo con algo que me da placer. Cómo se hace con comida, con premios, con no enfrentarlo al estímulo de lleno, no ponerlo contra la espada y la pared. Eso le hace mal al perro. Es como, si no me gusta esto, no me enfrentes a esto, o no por ahora, o de a poquito. Eso es lo que está bueno. Llevarlo de a poquito y que el perro se vaya dando cuenta que no es tan malo como parece, no genera tanto miedo, no pasa nada si el estímulo aparece. Y bueno, es eso básicamente. Está, bien. Pará, no, yo te voy siguiendo. Decime, decime. Pero ahora, por ejemplo, evidentemente entonces la solución no tiene mucho que ver con el motivo, en el sentido de que, ¿cómo yo sé si es que está estresado, si es que le tiene miedo, si es que... Uno tiene que detectar por qué le sucede al perro para poder actuar en consecuencia. Pero hay cosas generales, que son las que te estoy diciendo, que se pueden hacer igual. Por eso, las soluciones pueden servir para cualquiera de esas. Todo sirve para todo. Pero obviamente hay cosas puntuales que o se trabajan con un educador, específicamente para que él te dé una guía de cómo trabajar con el perro según la causa de lo que le esté pasando. Pero en realidad es, si vos podés trabajar estas cosas con tu perro, seguro le vas a mejorar la calidad del paseo. O sea, cual sea el motivo por el que lo tenía. Sí, sí, porque estas cosas seguro van a generar algo positivo en él y van a cambiar la calidad del paseo. Yo sé que si él no por la calle te vas a cruzar inefectiblemente por motos, pero cuando hablamos de lugares silenciosos, de repente hablamos justamente de plazas, del parque. Sí, plazas, parques, sí. Y a ver, si tenés auto, mucho mejor y lo podés trasladar y que no se cruce tanto con motos. Pero si no, bueno, o sea, inevitablemente te lo vas a cruzar. Pero intentar, viste, salir capaz que en horarios en los que no haya tanto tránsito. Bien. No sé. Tengo más preguntas, tengo dos preguntas. A ver, dale. No, otra es porque la estuve viendo hace poco y me pareció interesante. Hay espacios, la gente que tiene mascotas, saben que hay espacios en los parques o en las plazas donde es como libre, o sea, que pueden soltarle la correa y que socialicen con otros perros. Sí. Y vi perros muy distintos, sobre todo de tamaños distintos, y socializando bien en esos espacios. ¿Está bueno aprovecharlos? Sí, está bueno. A ver, si vos sabés... Este espacio ya es seguro de por sí, entonces los perros no se van a ir. Es el único lugar donde yo diría, quizás, si tu perro está bien socializado, lo podés soltar para que interactúe con el resto en libertad. Sabiendo que es seguro y que el perro no se puede escapar, no va a pasar nada. Bueno, en Boulevard y la Rambla hay uno así, que está cerrado. Exacto. Si vos sabés que tu perro tiene tendencia a reaccionar... Y salir corriendo. Bueno, tenés que estar ahí presente, tenés que estar encima, tenés que estar observando, porque en el momento que tu perro se ponga tenso, bueno, tenés que, obviamente, mediar la situación y evitar problemas, porque puede lastimar a otro perro. Claro. Pero si no, no hay problema. Está buenísimo, son lugares re lindos para que los perros interactúen. No sé si hay más en Montevideo así cerrados, como ese de la Rambla. No, creo que es el único. Pero es hermoso. Tengo entendido que es el único, pero hay más lugares, igual lo puede llevar a... Hay lugares que no están delimitados, pero que son los espacios donde se especifican. Sí, sí. Ahí yo siempre recomiendo correas largas de 5, de 7 metros, de 10 metros, que el perro esté asegurado, pero que pueda correr, jugar y interactuar. Y lo otro, para... Porque estamos hablando... No, no, está bien, pero estamos hablando de cuando yo saco a pasear a mi perro y a mi perro le pasa eso. A mí me pasa mucho de ver en casas donde en el frente, en rejado y todo, pero tienen al perro. Sí. Y el perro reacciona no solo a la bicicleta de repente que pasa o a la moto, también al ser humano que pasa. Sí, bueno. Y aunque pase sin perros. Ahí se trabaja mucho en educación canina el tema de los miedos a los perros en las rejas, a la reacción. Es lo mismo que con las motos, ¿viste? Hay que acostumbrar a nuestros perros a que no reaccionen a esas reacciones. Claro, porque yo estoy pasando por la vereda, o sea, no estoy ni siquiera invadiendo su territorio. Es que en realidad, sí, hay perros que son protectores y tienen esa tendencia a ladrar a todo lo que pasa justamente para generar eso. Y hay tutores que enseñan como a ladrar para cuidar su hogar, pero solo ladrar. Ah, claro. Solo ladrar. Pero hay perros que generan esta conducta. Como alarma. Y, a ver, mientras no te pase nada, no pasa nada. O sea, si hay rejas no te va a pasar nada, pero lo que no está bueno es lo que le genera quizás al perro que estás paseando vos, que capaz que le da miedo. Y bueno, esto se trabaja más o menos de la misma manera. Y progresivamente tratar de no enfrentarlo de lleno al estímulo, pero empezar con premios. ¿Cómo me gustaría saber qué es lo que dicen los perros cuando ladran? Me encantaría entender su idioma. Toma, me encantaría. Un montón de cosas. Voy a hacer una columna sobre los ladridos de los perros, a ver qué quiere decir cada ladrido en cada contexto. Está bueno. ¿En serio? Me diste un tema lindo para venir a churro. Perfecto. Muchas gracias, Loli Zaguinetti, para el viernes que viene. Espectacular, ya tenemos temas. Este espacio fue presentado, ¿no? Por. Otra vez soy el borracho. Pero. Lo sé. Pero.